Ahí, créanlo, está Pedro Sánchez, que sale satisfecho. He hecho el discurso que quería hacer. Más de hora y media intentando convencer a Pablo Iglesias para que le apoye, ¿lo habrá conseguido? Iglesias arremete primero en pasillos contra el acuerdo con Ciudadanos. No he escuchado a Pedro Sánchez decir que los sabores auténticos son los que se entremezclan. A mí el sabor del pacto del señor Rivera y el señor Sánchez me sabe a más de lo mismo. Y después concluye. La ironía a veces es la respuesta más digna a la decepción. Una investidura farsa. Del lado de la izquierda, nada que hacer. ¿Habrá convencido a Rajoy? Ah, pues vete allí. Rajoy declina pronunciarse. Eso se lo deja a su portavoz. He pasado del no, no y no, al yo, yo y yo. Nunca he visto tanta petulancia. Me recuerda a aquel cómico, ¿verdad? Que cuando daba una solución ante un problema decía mañana. Y sus ministros, los primeros en salir, a coro. Esfuerzo inútil conduce a la melancolía. Era la verdad un mitinu. Comprobado ni a derecha ni a izquierda. Ciudadanos, su único apoyo, algo molesto porque no ha nombrado en su discurso la supresión de las diputaciones lo que más costó acordar. No le doy mayor importancia. Está en el acuerdo y todo el mundo sabe que está en el acuerdo y que está firmado. El otro apoyo que tenía casi seguro, Coalición Canaria, cambia el sí por la abstención. Mañana me voy a abstener efectivamente. Y el PNV, ¿qué dudaba? Ya ha dicho que no. Mañana votaremos negativamente. Votaremos que no. Así que la suma, más que nunca, no sale.